Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick acaba de tomar una decisión con el lateral derecho mexicano Julián Araujo Flick le va a dar una oportunidad y le va a aprobar en la pretemporada Así que lo de Ansu Fati al Bayern Leverkusen a cambio de Fring Pong, nada de nada Y luego somos los youtubers los que vendemos humo En mi opinión Julián Araujo ha hecho una pedazo de temporada con las palmas y el chaval merece una oportunidad Y ahora vamos con la más destacada rueda de prensa que ha dado Pedri con la selección nacional Vamos a por ello Quería preguntarte, durante muchos años nos hemos pasado hablando en la selección sobre el estilo El estilo que marcó aquella generación del año 8, del año 10, del año 12 El tiki-taka, la posesión, el juego posicional De un tiempo a esta parte tengo la sensación de que se ha dejado de lado ese debate Tenemos jugadores más verticales por las bandas, etc. Tú que eres representación de ese primer tipo de fútbol ¿Crees que hemos dejado atrás ese debate? ¿Crees que tiene sentido ese debate? ¿Y cómo lo estás viviendo tú, desde dentro del equipo? Gracias Bueno, creo que todo lo que sea compararse con la selección que nos hizo campeona del mundo es complicado Vamos a salir perdiendo en muchas cosas Pero bueno, intentamos parecernos lo máximo posible a ella Es verdad que ahora los futbolistas que tenemos son con diferentes cualidades Pero siempre intentamos mantener nuestro estilo de juego Y sobre todo, pues vamos a ganar Tampoco tenemos que ser siempre fiel al estilo e intentar tener la posesión y perder ¿Está claro? ¿Anton? Hola Pedri, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes Soy Anton Meana de la cadena SER Estamos en directo en el SER Cataluña En el que te yugas Quería saber cómo estás físicamente Cómo tienes la pierna derecha Y qué significó para ti ese disparo el otro día Que terminó en gol en Mallorca con esa pierna derecha Bien, la verdad, ya lo he dicho muchas veces Que la verdad me siento muy bien físicamente Y tengo muchas ganas de, sobre todo, de afrontar el partido de Croacia Y empezar ya la Eurocopa Ramón, ¿qué tal? Ramón Hernández de Radio Nacional de España ¿Cómo va el tema de la ansiedad? Porque claro, el debut siempre la produce El grupo es el que es Aunque es verdad que el Sumpusista y el Anasio Liga A los dos grandes rivales del grupo Pero sabéis que un tropezo de inicio lo pone todo muy feo ¿Cómo lleváis esa sensación de ansiedad que se crea antes del comienzo de un gran campeonato? Sí, sabemos que el primer partido es importante Es importante empezar con buen pie Pero bueno, ya se ha visto que muchas selecciones ganan un gran torneo perdiendo el primer partido No hay que tener ansiedad por ese partido Está claro que vamos a salir a ganar Y no vamos a querer dejarnos nada fuera del campo Y sobre todo, pues eso, salir con todo Tenemos muchas ganas Somos muy jóvenes y tenemos muchísimas ganas de que empiece ya Bueno, esta vez Pedro, Alfredo Martínez Sabes que se generan muchas expectativas contigo Se espera siempre mucho de ti Tu regreso después de un año y medio con goles También ha generado esas expectativas ¿Sientes que puede ser muy importante que llegas en un buen momento a esta selección Y que puedes tener un peso importante en este equipo? Gracias Bueno, sí, siento que puedo aportar mucho He trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora Esta temporada para mí ha sido difícil Pero está claro que estoy en uno de los mejores momentos de este año E intento, pues, ser lo mejor posible para el equipo y ayudar de la mano En mi opinión, esta Eurocopa es la última oportunidad de Pedri O explota de una vez por todas O el Barça lo tiene que traspasar Y ahora vamos con un avance de la entrevista que ha dado nuestro crack canterado a la Minyamal Con la selección nacional Vamos a por ello Estamos con la Minyamal Jugador de la selección española 16 años Tu primera Eurocopa ¿Cómo te ha cambiado la vida, no? ¿En un año, la Min? Sí, bueno, hace... La Eurocopa del 2020 estaba ahí con mis amigos en un centro comercial mirándola O sea, ya estoy aquí A jugarla Oye, mira Hablamos de tu edad, ¿no? Al Caraz El que acaba de ganar Roland Garros el otro día Me levantó la entrevista precisamente en el mundo deportivo Y decía este 90, hostia Se comparaba... ¿Qué hacían los con 16 años? Pues el Big 3, ¿no? Djokovic Djokovic Rafa Nadal Y Roger Federer Tú no sé si te has planteado ¿Qué hacían con 16 años? Que tú ya estás en una Eurocopa Jugando en el Barça Pues gente como Messi Como Cristiano Como Mbappé Sí, bueno, a ver No lo pienso mucho Porque al final también era en otras épocas Pero bueno Intento enfocarme En el presente Que es ahora Jugar la Eurocopa Y sentarme en los partidos ¿Que te comparen con toda esta gente? ¿A ti te da cierto vértigo? ¿O es un orgullo? No, yo creo que al final Son comparaciones que hace la gente Intento ser yo Jugar a mi juego Y... O sea, que la gente Me reconozca por mí Y nada, eso En este año Con todo el boom Futbolístico y mediático Que has tenido ¿Quién te ayuda a gestionarlo? Bueno, estoy mucho Con mis padres y mis amigos Intento estar tranquilo Mantener la misma vida Que tenía antes Y nada, yo creo que eso Al final te deja Con los pies en el suelo Igual que eras antes Rodri Después del partido de Mallorca Hablaba de ti Que eras Y de Nico también Que eras unos extremos Diferentes, distintos ¿Tú te sientes también Un jugador diferente Dentro del campo? Bueno, sí Es verdad que estos últimos años No hay tantos extremos Como yo y Nico Van quedando menos Pero bueno Es lo que hemos hecho siempre En nuestros juegos así Y nada, pues muy contentos De que se nos reconozca De esa manera En este sentido ¿Tú? ¿Cómo De qué manera mejor Te sientes jugando? ¿Cómo disfrutas más jugando? Bueno, yo creo que Obviamente cuando tenemos el balón Cuando un partido de idas y vueltas Cuando está abierto Obviamente yo creo que A ningún extremo Luego está un partido cerrado Y nada Partidos con la selección La verdad que me lo paso muy bien ¿Y en qué momento dices? Bueno, va Vamos a pasarlo bien ¿No? Aquello de Ahora sí estoy disfrutando Como cuando jugaba con mis colegas Sí, bueno Yo creo que En todos los partidos Que juego con la selección Al final cuando juego con Nico El otro equipo Tiene que cerrar por su banda Y tiene que cerrar por la mía Y entonces ahí me lo paso mejor Porque estoy muchos unos contra unos Aportas mucho dribbling También mucho descaro ¿Eso se trabaja O es una cosa ya de personalidad? Bueno, yo creo que eso te sale a ti mismo O sea, toda tu vida Y vas haciéndolo desde Que soy pequeño En mi juego así Yo creo que no se puede trabajar Este Eurocopa Ya llevas un año Explotando En el Barça También en la selección Pero es la primera gran competición El gran primer escaparate Que tendrás ¿Crees que puede ser Tu gran confirmación Como futbolista? Sí, bueno Yo creo que al final La Champions Y la Eurocopa Son dos torneos En los que demuestran Lo que eres Y al final Donde te ve todo el mundo Y nada Yo creo que En vez de presión Tiene que ser algo Para Para tú estar motivado Y poder demostrar lo que eres A nivel grupal El objetivo Es claro A nivel individual ¿Tú te has marcado algún reto? Nada Yo creo que disfrutar Porque al final Cuando disfrutas Cuando mejor te lo pasas Y eso Disfrutar de mi primera Eurocopa Atentos a lo que voy a decir Ahora mismo La Minyamal Va a ser Uno de los mejores jugadores De la Eurocopa Y si no Tiempo al tiempo Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo de última hora Fichajazo inminente De un brutal crack Por el Barcelona Es el verdadero Tapado de Hansi Flick Y en mi opinión Es uno de los mejores Defensas del mundo Es más Ha sido el mejor defensa De la Champions League Junto con Rüdiger Se trata de nada más Y nada menos Que del brutal Defensa internacional alemán Que todavía pertenece Al Borussia Dortmund Max Hummel Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Max Hummel Ya tiene total acuerdo Con Hansi Flick Para jugar Del Barça La próxima temporada Llegará totalmente Gratis al Barça Ya que tiene Una muy mala relación Con el actual Entenador Del Borussia Dortmund La misma fuente Afirma que Max Hummel Va a ser el sustituto De algunos De los centrales Que van a abandonar El Barcelona Como Inigo Martínez Clemón Leglet O Eric García A mi me parece Un auténtico Fichajazo Es más Creo que Max Hummel Puede ser Perfectamente El central Titular Del Barcelona Junto con Ronald Araujo La próxima temporada Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos